Hola, mi nombre es Mariana de Thierry, docente de idiomas del bachillerato Mocha Seiris y líder del proyecto Contrata Trans, y les quiero contar un poco cuál es la realidad de la población travesti trans con el mercado laboral. En Argentina, más del 80% de la población travesti trans no tiene un trabajo formal y el 70% una vez que asumió su identidad nunca se presentó a una entrevista de trabajo. Entonces, desde las organizaciones pensamos un poco cuáles son esas barreras, tanto para la población trans como para las empresas y el mercado laboral, del porqué no se llega a concretar una contratación de una persona trans. En todo ese proceso y en ese descubrimiento de diferentes barreras que fueron surgiendo, la que más destacamos es la falta de acceso a la tecnología. Vivimos en un mundo que nos rodea la tecnología, que en los trabajos es necesario tener conocimientos aunque sea básicos y en ese mismo mundo lamentablemente la población travesti trans no tiene ese conocimiento en su mayoría. Es un derecho que se les fue negado lo que es la educación tecnológica. Estamos hablando de personas que muchas no podemos ni siquiera acceder a un dispositivo, a conectividad, al beneficio de poder realizar un curso, de capacitarnos y mucho tiene que ver con esta exclusión sistemática que se vivió, que vive la población travesti trans por parte de la sociedad en su conjunto, que todo lo que es el sistema educativo, que quizás es una primera instancia para adquirir algunos conocimientos tecnológicos, ese acceso se le es negado a la población, es expulsada del sistema educativo. Entonces creo que hay unas grandes problemáticas o fallas que está habiendo de poder acercar esta herramienta. Desde lo que es el bachillerato intentamos, con los recursos que contamos, poder hacer frente a esta desigualdad tecnológica que hay, poder acercar incluso lo que es un armado de CV, algo tan básico como un armado de CV o algo más abarcativo, como es un curso de computación de las cuales muchas personas no tienen ni el conocimiento para poder navegar o manejar una computadora o una notebook o algo, una herramienta que sí es por ahí más accesible, que es un teléfono celular, también el manejo y el uso es muy básico. Y por el otro lado, desde lo que es el proyecto contrata trans, lo que buscamos también es hacer un poco el match con empresas tecnológicas que permitan y que sean amigables y que se sumen a poder capacitar, a poder, en el caso que no puedan emplear, a poder abrir sus recursos y sus herramientas para poder capacitar a la población y poder salir de este bucle cíclico que existe, que es esperar que la persona se capacite para luego emplearla, sino también buscar cómo puedo aportar en esa capacitación si es que no puedo aportar desde la empleabilidad. Estamos hablando de una población que vive el día a día a modo de sustento, entonces en muchos de los casos se está pensando más en cómo subsistir y quizás no tanto en cómo adquirir una herramienta porque o su ingreso no lo permite o las posibilidades que conoce tampoco se lo permite. Y creo que ahí es muy importante empezar a repensar un poco cuáles son nuestros roles en la sociedad, tanto del mundo de las empresas, del mundo de la gente que trabaja la tecnología, incluso de las personas trans que tenemos otra realidad o que tuvimos otros recorridos y otras herramientas con que defendernos hoy, pero creo que todos y todas debemos de pensar cuáles son nuestros roles, en qué podemos colaborar, tomar conciencia que actualmente en esta situación de pandemia hay gente que por no tener ese acceso a la tecnología, por ejemplo no puede acceder a la tecnología, por ejemplo no puede acceder a una clase virtual, esté perdiendo la posibilidad de una cursada, esté perdiendo la posibilidad de aplicar a un trabajo en el cual quizás se pidan requisitos mínimos y lamentablemente ni siquiera esos requisitos se cumplen. Entonces creo que es muy importante que podamos pensar, vuelvo a repetir, cómo colaborar en acercar estas herramientas tecnológicas, en poder pensar desde si soy una empresa, cómo poder colaborar, cómo poder acercarme a las organizaciones que trabajamos, la temática y la diversidad, de empezar a repensar a la tecnología como una puerta que abra también a la diversidad, es necesario empezar a acercar, repito, estas herramientas para cambiar la vida de las personas. En este caso del colectivo travesti trans, que en esta situación de pandemia está siendo atravesada enormemente y vulnerada y quedando en evidencia sobre todo las desigualdades que hay al momento de poder atravesar esta situación o poder hacer frente en pensarnos a futuro. Si hay algo que las personas trans tenemos es que en muchos de los casos no nos vemos o no nos pensamos a futuro y mucho tiene que ver con lo que históricamente hemos atravesado. Entonces yo creo que si tenemos que sacar algo positivo de esta realidad que estamos viviendo es pensar qué lugares ocupamos en la sociedad, qué espacios podemos brindar, qué herramientas podemos acercar a la población y cómo tratar de poder ir acortando la brecha de desigualdad que existe a nivel tecnológico entre otras tantas situaciones que atraviesan la población travesti trans, pero en lo tecnológico puntualmente creo que hay que repensar un poco en cómo podemos colaborar, en cómo nos podemos acercar a diferentes organizaciones que vienen trabajando la temática, pero que a su vez también estamos necesitando del respaldo y el apoyo de muchas empresas y de muchas otras organizaciones que sí tienen otros accesos, poder compartirlos y abrirlos para que la población travesti trans pueda ir empapándose en tecnología y utilizar esas herramientas que a todos y a todas que hoy pudimos lograr o conseguir una situación en nuestra vida, un trabajo digno o un espacio educativo o acceder a una capacitación o a un curso, digo, es importante que entre todos y todas veamos cómo podemos colaborar para que la mayor cantidad de personas trans de nuestro país puedan acceder a esa herramienta y se puede ir acortando la brecha tecnológica. Así que espero que podamos reflexionar un poco sobre esto, sobre los roles que tenemos en la sociedad, empaparnos un poco más en la temática. Creo que la primera puerta que se tiene que abrir es conocer la temática y a partir de ahí empezar a entender por qué es necesario involucrarse y por qué es necesario acercar herramientas para que todos y todas nos podamos desarrollar. Muchas gracias. Gracias.